Pero para hablar de este tema y otros vinculados al mercado financiero, tanto local como internacional, ya lo tenemos en línea, Emiliano Anselmi, de Portfolio Personal Inversiones. ¿Cómo te va, Emiliano? Juan Pablo Marino, de este lado. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, Emiliano. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer está vinculada al tipo de cambio, obviamente, que es un tema que está muy candente en estos momentos. Entonces, el dólar blue, 206, está marcando el promedio en estos momentos. Los dólares financieros siguen con tendencia al alza. El banco central que trata de intervenir para apaciguar un poco esa escalada alcista de precios. Lo cierto es que por ahora no se vislumbra una distensión en el mercado financiero y todo apunta a que puede seguir la presión en las próximas horas y hay que ver qué va a pasar a partir del día lunes. Pero, ¿cómo estás viendo vos, principalmente, esta dinámica del dólar y qué esperás a partir del lunes? Que me parece que todo apunta a ver ahí qué es lo que va a suceder. Sí, sin dudas. Yo creo que la dinámica del tipo de cambio a partir del lunes va a depender de, básicamente, qué decide hacer el gobierno y qué tono decide tomar. Si decide ir por un tono de radicalización, creo que no sería bueno y creo que el gobierno entraría en razón y no creo que adopte ese tono. Y sí, si va por un tono de moderación, que busque o que tienda un acuerdo con el Fondo Monetario, esto se puede llegar a calmar. Por supuesto que es una variable nominal y que en la Argentina con inflación de 50% en términos nominales todo sube, ¿no? Pero yo creo que este valor exuberante, previo a la elección, es búsqueda de cobertura. Nadie se quiere quedar con los pesos porque hay un montón de incertidumbre. Nadie sabe qué va a hacer el gobierno. Nadie está en la cabeza del gobierno. Pero yo creo que si el gobierno toma señales, como te digo, de cambio de discurso, es más que nada la orientación de discurso, es decir, vamos a acordar con el Fondo, vamos a adoptar un plan económico, vamos a cumplir ciertas metas fiscales que nos imponga el Fondo y eso ancla un poco a las expectativas, yo creo que esta ebullición, esta espuma, se puede desinflar, ¿no? Ahora, hay condiciones, quizás objetivas, te diría, de que, y consenso también entre los analistas, es que algo tiene que cambiar, ¿no? Indefectiblemente a partir del día lunes y, obviamente, lo que estabas remarcando tiene que ver con el discurso, pero también con la política monetaria, ¿no? Y este crumbling peg, así se denomina, esta devaluación uniforme que viene observándose desde el mes de febrero de un porciento mensual, ¿eso inevitablemente debe modificarse o tiene espacio el gobierno para mantenerlo en el tiempo? No, desde ya te digo que a partir del lunes la política cambiara, como decís, va a cambiar, lo que descuenta el mercado es que en el comienzo de la semana ya va a haber una aceleración del crumbling peg, viene al 1 y va a empezar a ir más parecido a la inflación, por lo menos al 3 o al 4%, a una tasa mensual del 3 o 4%, el problema que tenés con ese crumbling peg es que vos tenés que alinear la tasa de interés, o sea, tiene que ir alineado a la inflación y a la tasa de interés. Entonces, eso te implica que vas a tener que subir la tasa de interés. Y una tasa de interés, para que la gente sepa, una tasa de interés de la LEVAC de 38%, es algo así como 2,8% mensual, si lo llevas al 3 es subirlo un poquito, pero si lo llevas al 4, tienes que subirla bastante. Entonces, ahí en esa encrucijada está el gobierno en que sí o sí va a tener que subir la tasa de interés y varios puntos básicos para que sea la única manera de que este crumbling peg pueda sobrevivir, digamos. No sé si se acuerdan, en el 2014, dos fines de 2013, cuando Kicillof intentó hacer lo mismo, puso la tasa del crumbling peg al 6, devaluó al 6, el exportador no te liquida porque tiene un grano que sabe que el mes que viene vale 6% más, no le conviene quedarse en pesos para que le venga un 2% o por eso 6% del grano. Si te traba el mercado de cambios, el exportador-importador, el importador al revés, te acelera la importación porque sabe que lo que va a importar le sale 6% más el mes que viene y si se queda en pesos tiene 2. Entonces, después tienes que alinear eso para evitar esos desincentivos. Más allá de que vos lo alinees, tenés una brecha tan grande, con el CCL, con G30, con CDAR, está en 115, 120%, que tal vez con un crumbling peg no la llegás a achicar nunca. Y una economía con una brecha de 100% no puede funcionar, tenés que bajarla al 50, 60% para pensar en tener algo de vida y que el Banco Central pueda comprar reservas. Ahora, independientemente de lo que vaya a hacer el gobierno, las urnas van a hablar el día domingo. ¿Qué crees que pueda pasar en función de un resultado quizás similar al de las PASO o, en algunos casos, algunas encuestas, de hecho, están vislumbrando a mayor diferencia o a favor de la oposición? ¿O caso contrario que el gobierno logre achicar esa diferencia? No sé si darlo vuelta, pero por lo menos achicar la diferencia. ¿Cómo te imaginás en un escenario y otro la reacción del mercado el día lunes? Mirá, yo creo que si la oposición amplía la diferencia, puede mejorar las expectativas. Por una perspectiva sube la probabilidad de un cambio de administración en el 2023 a una administración un poco más promercado, se podría decir. Ese es el caso de la oposición triunfe. Pero también eso tiene una segunda derivada, es cómo va a reaccionar el gobierno a un triunfo de la oposición. Si el gobierno reacciona con un discurso de moderación y dice voy al fondo porque quiero recausar la economía, porque quiero dar batalla en el 2023 y ser una fuerza que tenga capacidad de ganar el 2023, eso es un win-win para todos. Si en cambio el gobierno decide, tal vez, radicalizarse ante el triunfo de la oposición y decir muero con las botas puestas, creo que ahí la cosa se puede complicar porque puede tener una expectativa positiva de largo a dos años, pero en estos dos años que quedan de mandato, la cosa se puede complicar porque puede decidir no hacer un buen acuerdo con el fondo, no hacer un ajuste fiscal, que siga la emisión monetaria para financiar el déficit. Entonces es como si es una primera derivada, que es si gana la oposición, segunda, cómo reacciona el gobierno, eso es en el caso de que gane la oposición, y en el segundo caso, en el que gane el gobierno, que achique la diferencia, como vos me decís, yo creo que eso sería un cisne negro para el mercado, creo que el mercado no está esperando eso, creo que se podrían resentir un poco las expectativas, pero de nuevo, puede ganar, se puede resentir las expectativas en el corto plazo, la semana siguiente, las dos semanas siguientes, pero si el gobierno se da cuenta que tiene, repito, que ser una fuerza competitiva en 2023, va a tener que hacer un acuerdo con el fondo. Así que, yo creo que en el margen no va a cambiar mucho, creo que va a ser un resultado similar, y que lo que importa mucho, recalco, es cómo se va a tomar el gobierno ese resultado. Ahora, respecto, justamente ahí lo mencionaste, al eventual acuerdo con el FMI, se ha dilatado demasiado, hemos visto a lo largo de todo este año, idas y venidas, especulaciones, intereses de ambos lados, de ir por un lado, inclusive mismo dentro del gobierno también, que había esa diferencia de punto de vista de cómo encarar la negociación. Ahora bien, mientras se espera ese acuerdo, ¿hay margen en las reservas del Banco Central para mantener una política cambiaria y que no el mercado lo fuerce a devaluar, como ha sucedido quizás 2013, 2014? O bueno, ya también en la época de Macri también vimos cómo el tipo de cambio pegó unas subidas tremendas y, bueno, se fue todo fuera de control. ¿Cómo analizas eso? Mira, la verdad me parece que no hay mucho margen. Nuestra estimación de reservas netas líquidas, que a las reservas netas le descontamos la porción de oro, la tenemos en 750 millones de dólares, entonces, si me decís que desde el lunes el Banco Central va a seguir vendiendo 150, 180 millones de dólares en el MULC, un tanto para intervenir en el AL30, que para que la gente entienda es el dólar MEP, es el dólar que está a 180 pesos en el mercado financiero, que ha llevado a usar 40 millones algún día, ponele que use 20, pero en el día hacen 200 millones, la cuenta me da que tenés para muy pocos días. Entonces, y pensar que el acuerdo con el fondo, el pago, o sea, los primeros pagos los puede ser con los DEJ en diciembre y en enero, pero en marzo es un pago grande de 2.800 millones de dólares, que necesitas dólares contantes y son antes. Entonces, marzo es el límite, pero dijimos, tal vez venga antes, venga antes porque las reservas no dan, entonces tal vez que haya que hacer un acomodamiento del tipo de cambio antes. Lo que se me ocurre es, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno tiene que generar de alguna manera, si no quiere seguir apretando el cepo cada vez más, como sucedió el mes pasado con los importadores, es generar algún tipo de incentivo al agro, algún tipo de puente, para que el 15 de diciembre, o mediados de diciembre que empieza a entrar fuerte la cosecha de trigo, que el Banco Central pueda comprar algo. Creo que el gobierno está muy apretado, tiene un puente de un mes, que tiene que hacer algo para llegar a ese 15 de diciembre, y si es que la brecha no se dispara y el agro tiene voluntad de liquidar, yo creo que con los precios actuales puede haber cierta liquidación. Así que bueno, seguramente haya novedades entre noviembre y diciembre, a ver si, como decimos, este Crawl Impact funciona. Si no funciona, la verdad no queda otra con salto discreto del tipo de cambio. Otra posibilidad que se está empezando a hablar en el mercado, es de un desdoblamiento cambiario. Esto es básicamente que solo va el comercio exterior de bienes por el oficial, exportaciones e importaciones, y todo el resto de las operaciones, sea turismo, financiero, exportación e importación de servicios, todo va por el CCN o algo del estilo financiero, y que eso te genere cierta demanda, porque se formaliza el canal, se levanta en barrio a cierta demanda, para que te descomprima el techo de arriba, el de 200, se te baje, se te achica la brecha, y generes que el agro o el sector exportador quiera liquidar, eso lo incentivo a liquidar, ¿no? Claro, entiendo que esa decisión también tiene que venir acompañada de un plan detrás, ¿no? En sí sola esa decisión, me parece que no tiene, o no va a tener efectos positivos, ¿no? Si uno trazás una línea, un recorrido para adelante, me parece que, insisto, ahí no sé si coincidís, pero tiene que ver justamente en dar pistas de esas señales que tanto el mercado reclama, ¿no? Seguro, yo creo que ese es el gran, el cuid de la cuestión es ese, que estamos como desencontrados, porque el gobierno necesita un plan cambiario para resolverlo ya desde el lunes, que tenga un plan fiscal, un plan fiscal y monetario detrás, pero estamos viendo que lo va a tener para marzo, entonces es como que, está esa inconsistencia que necesitaríamos que el fondo monetario esté ya al lado nuestro, y que sea todo coordinado como vos decís, sí, yo creo que ese es el gran tema del verano va a ser. Muy bien, muy bien. Bueno, Emiliano, te agradecemos, mientras tanto el dólar blue sigue subiendo, 207, veremos dónde finaliza en el día de hoy, los dólares financieros siguen, digo, me refiero a los no regulados, ¿no? Esos que no está interviniendo la autoridad monetaria, esos siguen ya arriba de 210, más o menos, ¿cómo está? Para tener una idea de dónde por ahí puede llegar el blue en algún momento también. Mira, lo estoy viendo ahora, tenés al CCL con GD30, que es el bono global, que es el CCL de mayor referencia, en 213 pesos ahora en pantalla, y al CCL con CEDEAR, que es con acciones del exterior, en 215 pesos. Está bien. Yo quiero juzgar un comentario como este, que siempre lo digo, no sube el dólar, sino que baja el peso. Baja el peso, exactamente. Baja el peso, el gobierno emitió en lo que va del año, tres puntos del PBI, entre adelantos transitorios y transferencias de utilidades, para financiar mayormente el déficit fiscal. Esos son muchos pesos que están en la calle, y lo que está bajando, o sea, hay un exceso de oferta de ese bien, que es el peso, cae su precio. Cuando el gobierno se decía, por cerrar esa maquinita, todos estos fogonazos del dólar, van a dejar esa noticia, ¿no? Bueno, esperemos que así sea. Te agradecemos mucho, Emiliano, por estos minutos. Bueno, gracias, Juan Pablo. Hasta luego. Hablamos con Emiliano Anselmi, es, bueno, parte del equipo de Portfolio Personal Inversiones. Veremos cómo sigue esta dinámica, Robert. Lo cierto es que 207, ¿no? Lo cierto es que 207,